Música Heavy esperarla, convencidas de que ya va a venir Invocamos a la atracción que la traiga hasta aquí Sentite un zarpado, me grita otro yo perturbado Él dice que esperamos en vano y que usemos las manos Encerrados, persiana chinada, paranoide y violenta El otro con su cuerpo muerto mirando la puerta Siempre estuvieron las cuentas claras Porque seguimos haciéndolo Es falta tanto especular La retorcida vida te quiere enseñar Que de tanto medir Te fue el dormir Música Lento Su sueño camina lento Su sueño camina lento Su sueño no se va a estancar Música 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 Música